Las marchas, a ver atentos, no es una competición, es una prueba deportiva que consiste en disfrutar de la bici, del día, de los amigos, de los padres, de vuestro pueblo, sin ningún ánimo de a ver quién lleva primero el último. Entonces, va a ir con la marcha, la ambulancia y el camión escoba. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquiera que no pueda seguir, que se ha caído y no quiere seguir, por cualquier circunstancia no hay problema. Ahora, echamos la bicicleta al coche, al camión y vosotros os montáis, o bien en el camión o bien conmigo. ¿Entendido? Vamos a salir todos a la vez, chiquitos y mayores. Daremos una vuelta por el pueblo, volveremos hasta el colegio todos juntos, los pequeñicos se quedan en el colegio, ya podrían almorzar y los más mocicos, los más valientes, vamos a dar una vuelta por el monte. Entonces, hay algún tramo que es bastante, es durillo, alguna cuesta con piedras sueltas, no pasa nada, el que quiera se baja, sube la cuesta andando y le esperaremos. Antes de volver al colegio, nos vamos a volver a juntar, a reagrupar en un corral que se llama de la Andaza, que está arriba del todo. ¿Entendido? Echaremos un trabrico de agua, nos juntaremos y volveremos otra vez todos juntos.